Oye, Roba, muy fuerte lo que vamos a presentar ahora a pedido del público. Yo sé que muchas se han comunicado con nosotros que es un tema que les interesa porque Andrea Legarreta se ha portado muy mal con nosotros y en general se ha portado muy mal con todo el mundo que ha querido estar en hoy, en el programa ese tan soñado para miles de mexicanas o mexicanos que quieren acceder a la televisión. Y estas dos malas personas como Andrea Legarreta y Galilea no han dejado que nunca entre ninguna mujer interesante a conducir. Anette Cururu, aún siendo la esposa de un ejecutivo de Televisa, la hicieron mierda. Así, literalmente la sacaron en confabulación con Galilea para sacarla porque era un potencial que podía quitarles la chamba. Anitta Alvarado, nuestra querida colega, feliz año Anitta, te queremos mucho, que tengas un lindo 2024. Le hice una entrevista muy interesante que nos presta ahora para que la analicemos porque lo que dice es muy, muy fuerte y tiene que ver con que las que están, están porque están. Vamos a ver. Tengo ya un equipo de abogados muy fuerte, he ganado muchas demandas a mucha gente. Es como reacciono ya, ¿no? Yo simplemente cuando no me parece algo, pues que lo hablo, que lo demanden. Simplemente, si no tiene pruebas de lo que está diciendo y pues así que les quiten una lana y así la podemos donar a algo que valga la pena. Para gente idiota que nada más está hablando puras estupideces y que tienen una cola que les quiten gigante, ¿no? Como todo el mundo lo sabe. Claro. O sea que la vas a demandar. Porque el año que entra recibirá la demanda. Pues mira, no sé si a ella, por eso te digo, no digo nombres, he demandado a muchísima gente y la gente que se meta conmigo, pues los demandarán. Yo estuve en Noy hace 16 años. ¡Uh! Entonces yo creo que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de tinta y de una conductora que está ahí. Porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Que todo el medio artístico lo sabemos. Yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más. Yo sí tengo pruebas de lo de ella. Y de muchas cosas más. Imagínate nada más ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe. Hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal, muy mal gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Por eso les va como les va. Porque en la vida si eres una mala persona te va mal. ¡Qué fuerte, Anita! Te felicito, Anita, porque esta exclusiva es increíble. ¡Qué bárbaro! Roba, escuchate esta. Dice lo mismo que decimos nosotros. Andrea Legarreta, mala persona. Y esto de que habla de que hace 25 años está con una persona de ahí adentro, que es a viva voces, que todos lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Por eso cuando se hacen las grandes señoras y lloran y se hacen las mamás. Tengo hijos, porque si tuvieras hijos ya podés ser una asesina, porque ya tenés hijos. No, no, ser madre es un don que tenés que honrar. No aprovechar. Claro, por supuesto. Ser madre es un don que tenés que reivindicar con una vida digna, de no haberte acostado con ningún ejecutivo, no haberte acostado con nadie para conseguir nada. Eso es ser una buena madre, tener esa vagina limpia para tener hijos. Y tener realmente una dignidad. Entonces, es fuerte lo que dice Anet Cururu de estas mujeres y de la productora. Que es verdad, porque el jefe de Andrea Legarreta era el esposo de ella. Y ella había tenido hijos. O sea, es la madre de los hijos de su jefe. Qué enfermedad. Mire, cuéntame una cosa. O sea, ya que estamos ahí, estamos metidos ahí en el estudio de... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dices tú? Ventaneando, pero ¿cómo es que le dices tú? El choque. ¿A quién? ¿Cómo es que le llaman ustedes aquí? ¿A quién? Sí, pero ustedes le tienen otro nombre. ¿A quién? Asqueroseando, ay Dios. Ah, no. Cuéntame qué pasó con Bisoño. ¿Qué pasó? Se fue de viaje, no se fue de viaje, se llevó el polvo rosado, no se llevó el polvo rosado. ¿Qué pasó ahí? Oye, de verdad que el polvo rosado, claro que se lo va a llevar, por supuesto. Oye, no, a ver, Bisoño dijo que se va de vacaciones, pero después apareció en el programa. Y dicen que se va con un amigo. Yo no sé si se irá de vacaciones o se metirá en una especie de máquina de recuperación, porque la verdad que no sé qué pobre está, se lo ve muy mal. Recuerden que va a esa clínica a buscar los medicamentos y todo eso. Vamos a ver este informe. Bisoño nos mintió otra vez. Vamos a ver. Ahora sí, a la chingada, todo y todos. A recargar mente y espíritu. Posdata, feliz año. Bueno, ahí está con esa zapatilla, pero después se apareció en el programa. Como que se fue o no se fue. O posteó más tarde o lo que hizo. Bueno, esperemos, Bisoño, que la pases bien y que te cuides mucho, porque andás a ver dónde vas. Y lo que haces, portate bien, Bisoño, portate bien. Portate bien. Bueno, bueno, señores y señores, Javier. Señoras y señores, vamos a continuar. Hay mensajitos. ¿Cómo está la gente? A ver, Shaggy. Eso. Vamos a hablar con los compadres y comadres el día de hoy. ¿Cómo estamos? Gracias, Roxana Gamboa. Un beso para ti. ¿Quién más está por aquí? Vamos, ayúdenos a compartir. Estamos creciendo. Somos 5.500. 5.500. 5.500. Bueno, tendríamos que ser más. Vamos. Tenemos que ser 20.000 por lo menos, comadres. Vamos, compartan, por favor. Si no vienen porque están de vacaciones, suspendemos Chimeno Live hasta mediados de enero. No, no me digas eso. Si no empiezan a poner like y no sube esto, ¿para qué vamos a estar hablando para 5.000 personas? ¿Para qué venimos aquí, viste? Si no nos... ¿Eh? Yo me voy, yo me voy. Seguimos de vacaciones, no tenemos problema, ¿eh? Señores, la casa de los famosos en Minuto Roba. ¡Qué emoción! Los que se van a matar. ¿Quiénes van a ser esos locos que se van a meter ahí en esa casa por dinero, señoras y señores? Yo te digo que creo que es el elenco más loco que han buscado en la historia. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. ¡No like y campanita tan tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.